Hoy nos toca jugar con Teji Sabanier, jugador francés de la Ligue 1, chaparrito, alto medio, derecho, 5 y 5. Es el último jugador de los level up de la liga francesa, bueno de hecho no es el último, el último fue Terrier. Pero este jugador es especial en el club, ya que el primer IF que compré fue de este jugador, de hecho lo debe tener por ahí en el club. Jugó 99 partidos y bueno, su partido número 100 en el equipo va a ser con un upgrade de 10 mejoras, así que le queda muy bien el nombre de level up a este Sabanier. Es un jugador que también puede jugar como MC, aunque no estoy muy seguro de ponerlo en esa posición ya que tenemos a Tal, el problema con a Tal es que se cansa mucho. Pero bueno, después vemos que hacemos con este mal. Así que por ese lado y con base en nuestra plantilla tal vez lo podríamos utilizar como MC, pero sinceramente me gusta mucho como juega de MCO. Tiene buenos rasgos, bien podría ser nuestro capitán, pero pues tenemos a Petit, así que no. Con estilo, pase tiro largo, arma juego y tiro con pie exterior. Bueno, el regato lo tiene muy bien, tiros medianamente bien, le fallé el físico. Así de primeras creo que Cazador le vendría muy bien, subes la velocidad a todo, las voleas las subes a 95. Por el tema de físico tenemos arquitecto, lo demás creo que está bien. Tal vez le pondría gladiador para aumentar los remates y las dos arribas las pondríamos en 99, aunque yo no suelo usar barridas. Pero creo que el gladiador le quedaría muy bien para equilibrar la carta, entrar a la remata y tener ahí un poco de defensa. Bueno, después de verlo caminar, este es el dibujo que presentamos, el de siempre 4-3-3 ataque. Nada más que he hecho una pequeña mejora, bueno no una mejora, un cambio, aprovechando que Cavani es jugador premium y se linkea solo. Bueno, hemos decidido ponerlo en esta plantilla, considerando su paso por el PSG. Así que vamos a echar unos partidos, tres como siempre y a ver qué tal. Y bueno, empezamos con una plantilla japonesa, media 71, química 1. Algo para ir calentando las manos. Evidentemente se recuperando. ¡Cero los goles de Cavani! ¿Qué pedo con la asignación de capitán? Debe ser como en el modo carrera. Sin importar la media del jugador. De asignar capitalmente, su rasgo ya sea liderazgo o jugador de equipo. ¡Chíguelo! ¡Ah, qué bonita Cavani! ¡Espectacular Cavani! ¡Col! ¡Es formidable como para que el chame de la ola! ¡Yo no sé si harán la hora, pero... ¡Ah, qué bonito! ¡Y! ¿Qué es penal? ¡Lo pintó y es penal! ¡Órale! ¡Es penal! ¡Qué le sacaron tarjeta, eh! Pero se sancionó bien. ¡Gol! ¡Buen pase, buen remate! ¡Vámonos! ¿Quién está? ¡Ahí llega la ayuda! ¡Ahora es Cavani! ¡Cabani! ¡Sí, Messi! ¡Mira, colocadito! ¡Col! ¡Ahí está! ¡Tiempo propio! ¡Ah, qué bien Sabaniere! ¡Gran chance! ¡Ahí está! ¡Milo bien! ¡Milo bien este player! ¡Ah, espectáculosa Sabaniere! ¡Corta el cintro! ¡Qué pendejo! ¡Qué pendejo! ¡Cabani! ¡Los cinchas pidiéndole que le dé la cintra! ¡Col! Se entran con una delicadeza, cabrón! ¡Vámonos a tragar! ¡Ya te fuiste, hija! ¡Está en el mano a mano! ¡Ahí va, ojito, Greta! ¡Y ahí está! ¡Así se pierde un contraataque! ¡Hay dos minutos de tiempo agregado al compromiso! ¡Cuando el tiro a Alejandro iba muy culero! ¡Mara suerte para esos goles! ¡Mirada su primer partido y MVP! ¡Me salió de cagada! ¡Porque Cabani también hizo dos goles! ¡Una asistencia! Bueno, pues efectivamente Cabani fue el MVP Aunque Cabani se llevó el balón No probé tiros largos No sé por qué El equipo estaba como que de a pechito para hacerlo Vamos a encontrar una plantilla 93 con 20 de química Proveniente de... ¡Oh, este perro estaba solo! ¡Va a ver un sprint! ¡Va a mar, ojito! ¡Va a mar, ojito! ¡Y the, 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 the... ¡Y the, 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 the... ¡Y the, 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 the... ¡A, que pendejo! ¡Ah, que pendejo! Pensé que era... Este güey Yo creo que ahí está chido ¡P*** madre se las tiene en la jeta! Ay, qué pendejas Ay, no mames, que bien defensa Manota de Terrier Ingelo Bueno, un crocadito de Sabanier Ingelo Ay, otra vez Ingelo Uy, ahí está el gol, no mames No mames, Messi ¿Por qué no cambia el cruzador, verga? Para Messi Messi, gol Con la chueca Mames, es que parece que tan mierda estaba solo Terrier La última del partido Ya subiste, weá Vámonos, weá Bien, weá Hasta la cocina entramos Ahora el S de Timothy, weá, entró para ser el El MVP del partido Llegó a asistir y a meter el gol Pero bueno, Sabanier Otra vez no tuve oportunidad de probar los tiros largos Y así como estoy viendo las cosas Yo creo que le voy a poner gladiador Siento que la velocidad la tiene bien Este Aparte de Atal, se me cansa muy rápido Yo creo que Atal va a ser relevo de Sabanier O incluso jubilar a Traoré Y bajar a Atal Pero bueno, de momento vamos a finalizar Sabanier como MSO Último partido Plantilla 95-33 de Química desde Arabia Saudita Salame Venga Pinche horario Y en la canchita Culero Vámonos, ¿qué pasó? Culíbali La caiga Ya estaba para el igual de eso Gol Ni porque está lesionado se la puedo quitar Híjole, lo siento un poquito menos ágil con gladiador No mames, está lesionado como no lo alcanzas Y bueno, velocidad, no le falta Y así le pega la pelota O le acaban Con esto no nos vamos a cansar de ver este gol por un largo rato Fernando, te invito de vuelta a ver este maravilloso gol Fijate Una técnica perfecta Pelotita por arriba Lo hace bien pero está para el cintro No mames Y Alú es un guerrero Eso no es falta Y bueno, de Sabanier Híjole, esperaba un poquito más de este jugador Pero Se me hizo regular Atal se me hace una verga El único problema de Atal es que se cansa Por cierto, con gladiador Lo sentí Un poco más No lento porque el jugador acelera chido Corre bien Pero en cuanto a agilidad Siento que sí bajó con gladiador Pues así queda esta vaina 3 de 3 Y así es como va nuestra plantilla Y así es como va nuestra plantilla League One Con 4 level ups Bueno, 5 con cabana Voy a estructurar la plantilla Obviamente Petit es titular indiscutible Es el enganche que necesitamos ahí Atal lo voy a poner por banda Como lateral Y a Sabanier lo voy a poner en la posición de Atal Pero bueno, dentro de poco Volveremos a jugar con esta plantilla La banca no se spoilea Así que nos vemos en el siguiente video Peace 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 Peace